Reclama rubux o diamantes gratis, busca en google recompensas.pro, apresurate y reclama rápido Muy buenas gente, como están estamos aquí con un nuevo video del día, hoy tenemos lo que viene siendo Nuevas filtraciones, vale gente, al respecto de lo que viene siendo una especie de actualización de la tienda del juego Vale gente, con muchos premios por oro, completamente gratis, ya les voy a comentar todo lo que se ha estado filtrando Incluso he dicho, de lo que viene siendo la posible llegada de la barba del viejo, completamente gratis en esta tienda por oro Ya les voy a comentar todo lo que se ha filtrado a continuación en este video, para que ustedes se den una idea de todo lo que haré Pues al parecer va a estar teniendo próximamente en el juego, ya les voy a comentar a continuación en este video, vale gente Pero bueno, antes que nada les agradecería, si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que yo les avise cada que suba un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire, vale Espera, como que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por favor gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues básicamente lo que se ha filtrado, vale De la barba por oro en lo que viene siendo pues el juego, sobre todo en regiones asiáticas Y lo que viene siendo pues la posible llegada de este evento para nuestra región a continuación, vale Pero antes que nada les agradecería, si por favor me pueden seguir en mi canal secundario Aquí lo pueden observar, canal en donde voy a subir videos humorísticos y divertidos Donde voy a resumir los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal secundario Que se los voy a dejar en la descripción, vale, tanto el canal de YouTube como el de Twitch Se los voy a dejar para que me vengan a apoyar Y ahora si vamos a seguir gente con lo que viene siendo pues nada más y nada menos que Estas filtraciones que han habido sobre todo en regiones asiáticas de esta barba por oro O más bien una actualización de la tienda por oro Y es que como saben, así como Garen actualizó hace más o menos un año o un año y medio Lo que viene siendo pues la tienda con estos personajes completamente gratis Que los puedes conseguir, tanto por diamantes como por oro Algo así ha estado llegando en otras regiones como en las regiones asiáticas En las que como pueden ver pues Garen actualizó nuestras tiendas para poder conseguir muchos premios Ya sea por diamantes o por oro El precio que ustedes crean conveniente Si quieren pagar diamantes, pagan diamantes Si ustedes quieren pagar oro, pagan oro, vale gente Algo así va a estar llegando para lo que viene siendo pues regiones asiáticas Con lo que viene siendo pues emotes, skins y algunos ítems como lo que incluiría la barba del viejo Aquí pueden estar observando más ejemplos de lo que viene siendo pues lo que les estoy hablando Aquí pueden ver lo que viene siendo pues skins como las de Demon Slayer Que bueno, eso es lo que se ha filtrado en otras regiones Es un bastante complejo que llegue este tipo de cosas para nuestra región Aquí pueden ver Pero pues bueno, como pueden observar también tenemos emotes y toda la vaina Cosa que la verdad pues pinta bastante genial Pinta muy bueno Y que como les repito se ha filtrado que podría estar llegando también para no que viene siendo pues nuestra región Sin embargo pues es un poco complejo Vale, para otras regiones si se ha dicho que se va llegando entre muy pronto Vale, gente prácticamente confirmado Sin embargo para nuestra región es bastante complejo ¿Por qué? Porque como saben nuestra región es diferente Y es como un poco separada de las demás regiones Porque las cosas que llegan en otras regiones no llegan para nuestra región Por lo tanto por ese lado es un poco difícil Y en la parte de por acá pueden ver lo que entra siendo pues otra especie de tienda de Budimark Que se llama Budimark por oro En el que también se ha filtrado que Garena esté le traiendo la barba del viejo por oro gratis Vale, gente Les repito Eso también sigue siendo bastante complejo para nuestra región Porque de hecho Garena nunca ha traído la barba del viejo gratis a nuestra región Bueno Si cuando la trajo por primera vez en 2018 Pero a partir de ahí nunca volvió a traerla gratis Entonces ahí está un poco complicada la cosa Sin embargo pues es lo que se ha dicho Que también podría estar llegando para nuestra región Vale, gente Sin embargo pues ya tendría que Garena testear Cómo les va con lo que entra siendo pues este evento para la región asiática sobre todo Y de ahí ver si les parece conveniente a ellos traerlo también para lo que entra siendo por nuestra región Con lo que entra siendo pues esta especie de tienda O de actualización de la tienda como tal Con lo que entra siendo pues estos premios completamente gratis por oro Cosa que la verdad pues estaría bastante genial Obviamente estaría muy chido Pero ya tendría que ver Garena si les conviene o no Yo les repito Lo veo bastante difícil Sobre todo al respecto de la barba Bueno, en algunos emotes yo lo veo bastante probable O sea, con algunos emotes Si es probable que Garena traiga pues estos emotes por oro Pero en cosas como lo que entra siendo pues la barba O algunas skins específicas Lo veo un poco complicado Porque Garena nunca desaprovecha En nuestra región para sacarnos la mayor cantidad de diamantes posibles Y sacarnos del dinero Y les repito Garena nunca ha traído o nunca ha vuelto a traer la barba por oro gratis ¿Vale? La próxima vez que regrese la barba seguramente va a ser un año Y no se sabe si va a ser gratis Entonces por esa parte lo vemos complicado Pero pues ya veremos que se acaba de filtrar En las próximas filtraciones que hay del juego Por ahora esta sería toda la información Digamos ustedes que opinan y que piensan Y vayan creándose cuentas en regiones de Indonesia Y a Taiwán, Vietnam Para poder reclamar la barba por oro en esas regiones ¿Vale? Mención y aparición honorífica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y peruano FF1M Muchas gracias por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link en la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos un poco Bastante, bastante chido ¿Vale gente? Y ahora si nos vemos en un próximo video Chau Chau Chau